Contigo aprendí, que haces nuevas mejores emociones. Contigo aprendí, que conocer un mundo es nuevo, pero siempre aprendí, que una semana tiene más de siete días, a ser mayores miras daba alegría, a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, que tu presencia yo no la cambio por ninguna, aprendí, que puedo un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas, yo contigo la viví, y contigo aprendí, que yo nací el día en que te conocí. Contigo aprendí, que tu presencia yo no la bye. Contigo aprendí, que yo nací el día en que te yo nací en…" T– Y